Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, bienvenidos chicos a mi video de la review, sin spoilers lo prometo, de la pelicula de Justice League Justice League dirigida por Zack Snyder, uno de los productores ejecutivos es Geoff Johns, uno de los mejores escritores de comics que hemos tenido Si no lo conocen, bueno pues ademas de formar parte de algunas historias de la Roberson, fue el que escribió principalmente Flashpoint Paradox Así que pues yo creo que es el comic, uno de los comics mas conocidos, no solamente de Flash sino de Justice League Y su participación se nota en esta pelicula, Justice League practicamente trata de la unión de varios personajes superhéroes Para proteger la tierra del villano Steppenwolf que planea pues practicamente invadirla, es como que un plot demasiado básico, demasiado genérico Sin embargo los efectos especiales son muy buenos, la historia se desarrolla bien, no pienso que sea lenta para nada, pienso que su velocidad es perfecta No pienso ni que haya sido muy rápido ni que haya sido muy poca, le dan una muy buen backstory a algunos personajes Así como las escenas de acción que son bastante bien coreografiadas y creo que es una de las mejores películas en cuanto a efectos especiales Que he visto al menos del género de superhéroes Pienso que lo mejor de la pelicula han sido sus actuaciones, en especial la actuación de Jason Momoa como Aquaman Es una de las mas impresionantes que he visto, no es tan tan apegada a los comics honestamente Siento que simplemente quisieron moldear el personaje a la personalidad de Jason Y la verdad creo que el resultado fue muy muy bueno, Gal Gadot como Wonder Woman es una maravilla siempre, literalmente es una maravilla Y creo que es la que mas se lleva la pelicula porque creo que es la que mas se mueve, la que mas escenas de acción tiene Es Ram Miller como The Flash, voy a hacer un video completo sobre esto ya que mi canal principalmente se basa en el personaje de Flash Voy a hacer un video de comparación de Flash de Ram Miller contra Grant Gustin Debo decir que el Flash que he visto me ha gustado, me ha gustado mucho, me ha recordado muchísimo al Flash que veía en la serie animada de Justice League cuando era niño Pero el Barry Allen que he visto no me ha gustado, por alguna u otra razón simplemente no me ha gustado Entiendo que es el inicio de Flash prácticamente, vamos a ver mucho mas de el en cuanto a la pelicula de Flashpoint Pero por ahora no me ha convencido del todo Ben Affleck como siempre, muy buen Batman, le faltó un poco mas de escenas a Batman Pero estoy satisfecho Y bueno como ya vimos en el trailer, ahí va a aparecer obviamente Superman, Henry Cavill Que ha hecho una actuación estupenda, a mi me ha encantado mucho En cuanto al villano Steppenwolf, muchas personas le han estado tirando mierda Honestamente, no voy a decir que ha sido el mejor villano que he visto en mi vida Pero me agradó, me gustó físicamente, me gustó sus escenas de pelea Honestamente no voy a decir que han sido las mejores Pero está pasable y la verdad está, al menos para mi, está un poco mejor a como las críticos han dicho Una de las cosas que más critican también, o al menos que he visto que más critican es la banda sonora En lo personal yo pienso que la banda sonora ha estado bastante bien, muy bien colocada Y sobre todo también algunas de las canciones que he visto que me han gustado mucho Y la mayoría, bueno algunas de las canciones ni siquiera las había escuchado antes Pero siento que están bien colocadas Es obviamente una gran, gran mejoría A comparación con la banda sonora que se colocó en la película de Suicide Squad Que fue demasiado, demasiado forzada Sin embargo, me ha gustado mucho en cuanto a música esta película Pero claro, no todo es bueno, no todo es brillante Ha tenido algunos fallos esta película Principalmente en los cortes que le han hecho Todos, se nota que cortaron muchísimas escenas Que inclusive hemos llegado a ver en los trailers Cosa que realmente, pues me fastidió Sentí que prácticamente nos estimaron Nos mostraron algo en el trailer y no lo agregaron dentro del corte final de la película Sé que todo esto es para hacer la versión extendida Técnicamente para obligarnos a comprar la versión extendida Sin embargo, siento que es un pequeño insulto a los fans Y en cuanto a personajes, creo que lo peor que vimos en cuanto a la película fue Batman No tanto la interpretación de Ben Affleck Porque como ya dije, es buena Sin embargo, el rol que le dieron a Batman se me hizo demasiado corto Siento que le debieron haber dado un rol un poco más importante O al menos, esa es en cuanto a mi opinión Siento que si eres fan de los cómics de antaño De Justice League No te va a agradar tanto esta película Pero si te gustan los cómics más recientes Desde los nuevos 52 para acá Y has visto y te gustan los cómics de Justice League Siento que si te va a gustar mucho esta película Yo la he disfrutado bastante Voy a ir a verla una vez más la próxima semana Cuando tenga buen dinero Porque la vi en español Las voces, algunas son buenas, otras son malas Debo admitir, en cuanto al doblaje latino Pero obviamente siempre prefiero la versión original Así que la veré de nuevo para ver que me perdí O algo por el estilo La verdad, honestamente, siento que debo ver una vez más la película Antes de poder darle una calificación Pero si me preguntan en ese momento Yo diría que se merece muy bien un 9 Pero bueno chicos, como siempre Esta solamente es mi opinión personal Si tú tienes una opinión distinta Puedes dejarla en los comentarios Y pues si quieres calificar a la película Del 1 al 10 ¿Cuánto le darías? Solamente les digo A los que no han visto todavía la película Vayan a verla Váyanse preparados Porque se van a emocionar muchísimo Y por favor, por favor No comentan el error De la mitad de la sala A la que fui Se me hace todavía un tremendo error Salirse después de los créditos Bueno, antes de que se terminen los créditos Porque obviamente hay escenas post créditos ¿Vale? No voy a decir que es, obviamente Pero quédense, por favor Dios mío La mitad de la sala se fue ¿Cómo es posible? Un saludo a todos Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto